Esta mañana, la mañana de este martes, ocho de agosto del año dos mil diecisiete, el diputado local por Movimiento Ciudadano Daniel Moncada Sánchez, acompañado por algunas organizaciones civiles, entregó al presidente de la mesa directiva del Congreso Local Pascual Sigala una iniciativa que busca reformar la ley orgánica municipal para que los servicios públicos estratégicos como el alumbrado recaigan únicamente en el ayuntamiento y no puedan ser concesionados. Esto, sin duda alguna, lleva nombre y apellido porque el ayuntamiento de Morelia está buscando un tipo de asociación público-privada, la voy a llamar así en este momento, para lograr que se mejore, eso es lo que se ha dicho desde el ayuntamiento, el servicio de alumbrado público. Está en la línea telefónica el responsable de esta área en el ayuntamiento de Morelia, el secretario de servicios públicos municipales, José Luis Gil Vázquez. Gracias, José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mira, yo quisiera alejarme de toda esa parte de la cuestión política en este sentido, digo, yo soy respetuoso de su punto de vista, quiero decirte que, bueno, nosotros conocemos el, yo diría las entrañas precisamente de cómo está nuestro alumbrado público, este, aquí en la ciudad de Morelia, desde luego en las tenencias, decirte que, bueno, es un alumbrado obsoleto, es un alumbrado que, bueno, se ha venido dejando de darle mantenimiento a nuestro sistema de alumbrado desde hace muchos años, no es de estas administraciones de hace muchos años, entonces, para poder revertir ese ese daño que hoy presenta, la situación que tenemos actualmente, pues se requiere una inversión onerosa, fuerte, con la cual, bueno, el ayuntamiento de Morelia no tiene esa liquidez para poder hacerlo. Al no tener esa liquidez, pues es importante responderle a los ciudadanos, Juan José. Yo creo que, bueno, cualquier ayuntamiento, no solamente este ayuntamiento independiente, pues tiene que luchar y desde luego buscar el beneficio de toda la sociedad, y desde luego la parte del alumbrado público, es un servicio público, que desde luego está emanado de nuestra constitución, donde es una obligación de nosotros otorgarlo, y desde luego, buscando precisamente que Morelia puede estar iluminada, que no tenga uno de cada tres focos apagados, como sucede en la actualidad, pues estamos buscando ese esquema de asociación público privado, que bueno, es recomendado por los estándares internacionales, donde es la recomendación que nos dan, que podemos acudir a ese tipo de esquemas, buscando precisamente que una empresa invierta aquí en nuestro alumbrado público, no lo cambie totalmente, pero no solamente lo cambie, Juan José. Ya hemos tenido fracasos de muchas ciudades donde solamente han cambiado el alumbrado, nosotros buscamos un esquema integral, en el cual no solamente se cambia el alumbrado, no solamente se cambia la luminaria, sino que también se cambien muchos de los circuitos que tenemos nosotros dañados, muchos de los circuitos que tenemos a piso tierra, que cada vez que llueve, como es en esta temporada, constantemente tenemos apagones en diferentes partes de la ciudad, y una manera es precisamente buscando este esquema integral, donde esta empresa se haga cargo del mantenimiento total de las luminarias, es decir, no importa que sea vandalizada la luminaria, no importa que termine su vida útil la luminaria, no importa que tengamos alguna falla en algún cable, en algún circuito, la empresa tiene que ser responsable precisamente del 100% del mantenimiento de esas luminarias, que son 67 mil 400 luminarias, las que abarca este proyecto integral, pero aparte de ello, de aparte de tenerlas en operación, encargarse del mantenimiento, se encargará del suministro de energía también, Juan José, decirte que bueno, hoy Morelia paga 10 millones de pesos aproximadamente, mensualmente a Comisión Federal, dentro de esos 14 millones de pesos, que será lo máximo que podríamos pagarle a esa empresa, que es el costo actual con el cual está operando la dirección de alumbrado sustentable, con el costo con el cual hoy Morelia se mantiene iluminada de manera parcial, pues queremos que una empresa venga y ofrezca ese servicio al mismo costo o a menor costo, sí, porque desde luego será una licitación pública privada, si es que los señores diputados y las señoras diputadas nos autorizaran esa iniciativa, podría haber inclusive algún ahorro dependiendo al momento que se lance la licitación, y decirte que bueno, lo que buscamos es el beneficio para todos los morelianos, que el moreliano no pague un centavo más de lo que paga actualmente, pero que sí tenga iluminada su ciudad, que tenga encendidas el cien por ciento de las luminarias, sin importar la causa, como te he comentado, por la cual no están iluminadas en este momento. Entonces, señor secretario, si estamos hablando de privatizar, de entregar una empresa privada el servicio de alumbrado público, que estaría cubriendo el ayuntamiento, o sea, no pagaría de más, pero sí se lo estaría pagando una empresa privada. Mira, se le estaría pagando la parte del servicio, desde luego la operación, pero decirte, por decirte, comentarte, ¿qué pasa? Bueno, nosotros seguiríamos con la rectoría, muchas veces la gente cuando habla de privatización piensa que bueno, vamos a dejárselo a una empresa independiente que el día de mañana pudiera cobrar más, no, nosotros nos seguiremos guardando precisamente esa rectoría del alumbrado público, de manera que la empresa solamente viene a ser un auxiliar de la autoridad, un auxiliar del ayuntamiento de Morelia para que prestar ese servicio y desde luego lo presente con la calidad, con una tecnología que sea amigable con el medio ambiente, con una tecnología que ahorre energía y desde luego decirte que bueno, hoy Morelia tenemos muchas luminarias que sí encienden, pero la verdad su eficiencia es muy baja, lo que buscamos es que se haga la propuesta de una luminaria por parte de esas empresas que participen en esa en esa licitación que se lanzaría de ser aprobado por el congreso de manera pública a nivel nacional, donde queremos que lleguen los mejores. ¿Por qué entonces, si sí es conveniente, esto ha generado tanto ruido, por qué la gente ya no le crea al ayuntamiento de Morelia? Decirte, Juan José, digo, mucha gente le ha metido ruido a esta iniciativa que se ha metido al congreso, decirte que bueno, nosotros queremos estar lejos precisamente de acciones partidarias, de acciones políticas, nosotros bueno, estamos trabajando por el bien de la sociedad moreliana, este ayuntamiento ha sido la característica que le haya marcado a nuestro presidente, el ingeniero Alfonso Martínez Alcázar, de buscar un trabajo cercano, y buscar precisamente a la solución de tres problemas orales, desde que llegamos fueron los tres problemas orales que se marcaron, la parte de la seguridad, la parte del bacheo en Morelia, y la parte de la iluminación. No es una ocurrencia que se nos hubiera venido, este, ahora que estamos cumpliendo ya casi dos años de operación de estar en esta administración, digo, es algo que se ha venido trabajando de manera, este, diría yo, de manera toral, de manera determinante, con la finalidad de buscar el beneficio para la sociedad, que es el único interés que nos mueve. Créeme que, este, esa decisión de cuál sería la empresa que en su momento, si de llegar a aprobarse por parte del Congreso, pues la decisión la van a tener el Comité de Adquisiciones, que es un cuerpo multidisciplinario, no la va a tener el alcalde, no la va a tener tu servidor. Entonces, bueno, nosotros no queremos causarle ruido, finalmente es un problema que estamos viviendo nosotros los morelianos, y lo que queremos es darle solución, y desde luego, no meternos en el ámbito político, Juan José. Oiga, allá todas las fracciones parlamentarias han dicho que naranjas, dulces, limón partido, para este tipo de esquemas, si no pasa, ¿qué van a hacer? Mira, Juan José, nosotros seguimos trabajando, te puedo dar unos datos importantes para que la ciudadanía los conozca. El año pasado, dimos doce mil quinientos mantenimientos, hoy en Morelia, lo que va de este año, ya estamos hablando de ocho meses, o menos de ocho meses, quiero decirte que llevamos dieciséis mil mantenimientos. Nosotros pensamos cerrar el año con más de veinte mil mantenimientos, nosotros no claudicaremos, seguiremos trabajando, desde luego, desde la dirección de alumbrado sustentable, desde luego, no podremos realizar solución de problemas, este, diría yo, a lo mejor de antaño, como es la parte de cambiar cableados, que bueno, nuestra parte presupuestal, bueno, no nos alcanza para esa parte, tendríamos que seguir priorizando, y en este caso es seguir encendiendo luminarias aquí en Morelia. Desde luego, no podríamos revertir el daño que tiene nuestro sistema de alumbrado, no podríamos revertir las veintitrés mil luminarias, desde luego, podríamos avanzar, y seguiremos avanzando en este camino. José Luis Gil Vázquez, secretario de Servicios Públicos Municipales del Ayuntamiento de Morelia, le agradezco mucho que haya compartido toda esta información con nuestra audiencia, gracias, José Luis. Muy amable, Juan José, saludos y muy buena tarde, saludos para todo el público de Radio Escucha, y como te decía, este, agradezco precisamente que me des la oportunidad de comunicarme con los ciudadanos, y poder clarificar precisamente esas dudas, este, que han surgido precisamente a raíz de este proyecto integral de iluminación para Morelia. Gracias. Gracias, buenas tardes.